¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Gotch? Bueno, pues el día de hoy tenemos la fortuna nuevamente de estar con Américo Roca, justamente aquí en la Perla de Occidente. ¿Cómo ha estado? Pues bien, Osvaldo. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me voy a parar de mis ojos, de mis cataratas. Ya voy a agarrar todo este mes y el otro, porque ya de plano ya no veo. O sea, me da mucho trabajo andar en la calle. Pero ya está todo estipulado, todo programado. Y esperemos que en dos meses, creo que este es mi último compromiso. Ya, ya, ya siguen mis ojitos. Y me contaba usted que también está bien contento y justamente por el homenaje a dos leyendas, en donde se va a tomar en cuenta al tío, a Ringo Mendoza. Sí, le decimos el tío Ringo. Bueno, tío mío sí, es porque somos familia. Pero se le quedó, se le quedó el tío Ringo. Y uno se dice, tío Lingo, es el tío de la lucha libre, o sea, es bien querido mi tío. Sí, por eso le decía yo el tío Ringo Mendoza, ¿verdad? Sí, sí, pues seguido lo visitamos, me visité. Pues ahí andamos. Este, tuvimos el honor de, nos invitó el faraón a comer, a él y a mí, todo. Él anda muy contento por su homenaje, el tío Ringo, muy contento. Y pues, ¿qué opino mi Osvaldo? Pues opino que qué bonito. Porque, pues en un tiempo, pues se truncaban, se truncaban las entrevistas, Osvaldo. La mía la anunciaron, la anunciaron mi entrevista, 15 días en Arena México. Y se truncó, se truncó. No quise investigar por qué, uno más o menos sabe por dónde viene todo. Pero mi tío Ringo anda bien contento. Y qué bueno que lo goce, porque la justicia me decían que llegó un poco tarde. No, no llegó tarde. Llegó bien porque mi tío está vivo. Entonces, en vida, es lo bonito, mis Osvaldo, es en vida. Y yo, yo, por mi parte, estoy completo, porque a mí se me truncó. El homenaje en la Arena México. Ya a la última hora, ya anunciado por televisión y todo, no se hizo. Pero, gracias amigos y Dani Cruz, te mando mi corazón. Me acerqué a la, a la colisión de Guadalajara, Osvaldo. Y se me hizo aquí mi homenaje a dos leyendas. El señor Lutero y yo. Entonces, pues, quedo contento, quedo lleno conmigo mismo. Y también poner en claro que qué bueno que se hagan las, las, el homenaje. Porque hay mucha gente que se le truncó. Ah, está un gran cochiz. Más gente que no quiero mencionar. Y un recuerdo que tengo aquí de un grande de grandes, que también merece un homenaje grande. Que es el señor Rodolfo Ruiz. Te platicaré una anécdota. Una vez estábamos, estábamos en una comida de aniversario de Arena México. Y llegó el señor Lutero, a quien yo llamo el ángel de mi guarda. Porque mis mejores momentos fueron cuando él estuvo en el mando. En el, en el mando. Fue, fue cuando él estuvo en el mando, el señor Lutero. Y yo lo llamo el ángel de mi guarda porque estoy agradecido hasta la muerte con él. Ah, te platicaba que el señor Rodolfo Ruiz estábamos ahí comiendo. Y llegó el señor Lutero y nos dijo, dijo, acérquense al señor. Porque yo con diez luchadores como él, estamos hechos. Entonces, yo capté en ese tiempo que mi jefe Rodolfo Ruiz, al que le mando mi abrazo. Bien, todo. Hola, qué bien. Está viniendo Renato aquí a Guadalajara. No, hombre, le mando besos y abrazos a mi jefe, el Roro Ruiz. Así es. Y así está. Y espero que, que, pues, se nota un cambio. Y que ya no haya tanta truncadera de la, de la gente que, que sí merece. No hay tan gran cochiz. ¿Verdad? Aunque hay gente muy valiosa en el Consejo Mundial como mi Paniquiux. Amigo mío, te mando un abrazo. Este José Feliciano. Arcángel de la Muerte, que ya no está en su nombre, pero adorado por mí. En paz descanse. Este, Sandrita. Este, tanta gente buena, honrada y honesta que trabaja. Mi hermano que estuvo ahí, Colombo, honrado, honesto, que no lo pudieron mover de ahí a él ni a Paniquiux. Por tanta honradez y tanta honestidad con la que llevaron el mando de programación. No sé si Juanito todavía lo lleve. Le mando lo mejor de mí, mi corazón. Entonces, que, que, que ahora se ve que la justicia está llegando. Pero, ¿verdad? Y esperemos que, bueno, el de Américo Roca no se quede nada más aquí en Guadalajara. ¿Verdad? Osvaldo, estoy completo yo. Tengamos la esperanza de que, bueno, se le reconozca donde se desempeñó justamente Américo Roca y Ponzoña. ¿Verdad? Bueno, de Américo Roca, yo estoy bien completo, mi viejo. Bien, yo ya no anhelo nada. Se me hizo mi homenaje aquí en Guadalajara. Y gracias, Osvaldo, por sugerírmelo. Me encuentro tan, tan bien, tan bien conmigo mismo que estoy completo. Los, los 25 años que luché en mi casa. Pues con desavenencias, en los cambios de, de poder. Se me llegó entre las patas de los caballos, no nomás a mí, a mucha gente. Pero, pero, ¿qué le hace? No somos perfectos nadie. Entonces, fui feliz a pesar de, de que un cambio venía, venía mi patrón, me iba muy bien. Se iba a Tijuana, me iba regular o bien. Y bueno, estoy muy agradecido por mis 25 años que duré en la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial. Y mando una brosa a todos, a todos. Y decirles que si hay alguien que se molesta por lo que, por lo que digo, que me disculpe. Pero no soy perfecto, ni nadie es perfecto. Pues yo no creo, pero bueno, vamos a, vamos a continuar. ¿Se acuerda usted de esa entrevista que hicimos ya hace un ratito? Ya hace dos años, hace tres, la verdad, ya no recuerdo cuándo fue. Y que desafortunadamente, bueno, por X o Y razón, bueno, pues se perdió ahí la mitad de la entrevista. Pero fíjese que aún con la mitad que pudimos recuperar, a la gente le gustó bastante su entrevista. Y bueno, tenemos más de 100 comentarios que me gustaría leérselos. Gracias Osvaldo. ¿Podemos? Sí, hombre, tú haz lo que quieras. Es tu casa aquí, viejo. Muchas gracias. Luis Francisco Velarde dice, bueno, me manda una felicitación por la entrevista con Américo Roca. Cristian Payaso dice, anécdota. Este señor, junto con otros luchadores por ahí del año 1995, fueron a visitar a los niños hospitalizados del Centro Médico La Raza. Sí, cómo no. Entre ellos, yo. O sea que quien está escribiendo era uno de los que estaban hospitalizados entonces. Ay, ay, ay. Nos regaló fotos autografiadas y platicó con nosotros. Era una época en donde no había redes sociales. Tampoco hacían falta para andar difundiendo tus buenas acciones. Pequeños gestos que marcaron la diferencia. Grande el maestro Américo Roca. Dice Cristian Payaso. Te mando un abrazo, viejo, que estés bien ahorita. Recuerda uno que uno, ¿cómo te diré? ¿Qué le hace sentir? Porque yo veo que se le hace un nudo en la garganta. De pensar que justamente era uno de los niños que usted fue a visitar entonces. Dar gracias a Dios porque estás bien. Y pues te mando, como a todo el mundo, te mando lo mejor de mí. O sea, tal como soy. Tal cual. Dios, deja de agradecer a Dios que estás muy bien. Y qué bueno que te servimos de algo en aquel tiempo. Y estamos ahorita. Para lo que tú quieras, viejo. Pues yo creo que más de lo que usted mismo se imaginó, ¿verdad? Sergio Guevara dice, saludo, señorón. Muchos aún lo recordamos como un buen luchador. Esas luchas no se olvidan, dice Sergio Guevara. Sergio, muchas gracias. Yo, como dijo el señor Luterot, voy a verte porque yo quiero platicar un adentro de Osvaldo. Yo ya me venía para Guadalajara porque llegué como campeón. Y dije, pues me iba mal, me iba nada. Y pedí una cita. Eran días posteriores. Pues que me meto con el señor Luterot. Dijo, pásale bien esas soleado. Se ha de acordar, señor. Y dice, siéntate. Pues qué traes. Le dije, pues preocupación. Porque soy casado. Tengo dos hijos. Tengo un mes aquí que no gano ni para pagar con amparito la renta. No van a comer ni para mandar. Bueno, ¿y qué pretendes? ¿Qué quieres o qué? Dije, me pasé. Me pasé como un maleducado. Brinqué todo. Y llegué con usted. Se pasó directo. Para decirle, para decirle, quiero ir de usted. Que no sirvo para la lucha libre. Para su negocio. Es igual, usted es el dueño. La autoridad mayor. Entonces yo quiero que usted me lo diga para irme contento. Dijo, no, sí. No lo dudes. Si no sirves. Yo mismo te doy la patada para Guadalajara. Me dijo el señor Rutero. Dijo, ¿y crees poder con el paquete? Porque en mi empresa luchan los mejores. Te quiero que luches. Porque voy a empezar a verte. Quiero que luches en una arena que tenga un aficionado como en la México. Que tiene miles. Le dije, señor, por eso no se preocupe. Por eso me vine. Me vine a verlo a usted. Si usted me dice que no sirvo. Yo también me voy. Pero yo quiero que usted. Si me hace el favor. Dijo, no, pues sí. Este es impendiente. Y ya mandó. Llamar al señor Robles. Señor Robles, me quiera que usted un beso. Lo mandó a llamar. Le dijo, chompis. Si, dime chompis. Se dice, se decían chompis. El señor Lutero, ángel de mi guarda. Y Manuel Robles. Y Manuelito Robles. Se decían chompis. Chompis es campeón o amigos. O chompiras, no sé. Chompis. Amigo, en pocas palabras. Amigo, en pocas palabras. Le dijo, chompis. Que tienes muerto de hambre este muchacho. Y pues yo me. Oye, pero me sentía yo que la cara. Me hambre de vergüenza. Le dije, no señor. Yo no digo nada de Manuelito. Yo le digo que usted me diga si sirvo o no. Dice, ¿cómo ves chompis? ¿Cómo ves este muchacho? Bueno, lo vemos o no. Así le dijo al señor Robles. Dijo, pues habrá que pensarlo, ¿no, chompis? Dije, sí, piénsenlo bien porque ando desesperado. Y por eso vine a verlos. Dice, bueno, vamos a ver si es cierto. Si a ver cómo. Roncas, duermes. Y sí, todavía pasó tiempo. Y me decía el Eduardo Rangel. Niño, échale ganas. Por ahí te andan. Por ahí te andan vigilando. Y gracias, pues. Con el corazón agradecido. Aprovechó. Hasta la muerte. Aprovechó la oportunidad del patrón. Y justamente de Manuel Robles. ¿Verdad? Sí, cómo no. Fueron mis mejores épocas. Fueron mis mejores épocas. Sí. No dudo en decirlo, pues. Claro. Vino un cambio de gobierno y hubo cambio de ideas. También todo. Que también es normal. Así es. Es normal en la vida. Francisco León Reina. Dice, todo un referente de la lucha libre nacional. Junto a Ringo Mendoza y el talismán. Ay, hijo de Dios. De los luchadores que siempre fueron fieles a la empresa mexicana de lucha libre. Claro que sí. Mira, Osvaldo. Yo cuando empecé esta carrera. Yo soy hombre de una sola línea. Yo. Yo dije. Cuando conocí la arena en México. Dije, de aquí solo me sacan con las patas por delante. Cuando la conocí. Y bueno, estoy vivito. No salí muerto. Pero. Gracias a Dios. Gracias a Dios estoy vivo. Y este. Pues sí, qué te diré. Soy hombre de una sola línea. Nunca hablo mal del ausente. Nunca, jamás. Porque tengo bases morales de mi familia. Mi papá me decía. Juega con tu tiempo. Con las demás personas no. Tu tío. Con el tiempo tuyo. Haz lo que quieras. Con la demás gente no. Sí, viejo. Gracias. Quique. Quique Chacharitas. Bueno, así se pone él. Quique Chacharitas. Quique Chacharitas Ramírez. Quique Chacharitas Ramírez dice. Gran, gran luchador. Tanto de técnico como de rudo. Y lo recuerdo como campeón de la NWA. Y con los Javieres en trío. Híjole. Quique Chacharitas. Pues fueron dos épocas buenas de mi vida. Este. De Américo Roca. Pues unas siete veces campeón nacional. Siete mundial. O sea. Como decía el doctor Morales. Y me llenaba de orgullo. O sea. Amigo Américo Roca. Hermano. Eres invencible. Eres la leyenda. Welter. Y ya yo. Yo sentía que me iba al cielo. Ya volado en mi ego. Así es. Chacharitas. Si es cierto. También con los Javieres. Osvaldo. Puedo mandar un abrazo. Al otro Javier. La cámara es suya. Usted puede hacer lo que usted. Fuemos cuatro Javieres. Javier Llanes. Por supuesto. A él quiero mandar saludar. Amigo Javier Llanes. Mi gusano. Gracias por en tus comentarios mencionarme. Volví a revivir tiempos pasados. Gracias a mi gusanito. Gracias a mi tocayito Balagués. Y gracias a mi tocayo Javier Cruz. Jorge Basadoni dice. Esperamos la segunda parte. Me emocioné viendo este luchadorazo. Dice Jorge Basadoni. Cometí la. ¿Qué crees? Osvaldo. Cometí la. No sé. La osadía. De que hubo una guerra de leyendas ahí. Sí. Y subí hace dos meses. Dos o tres. Y bueno. Sí. Y. ¿Me vamos para acá? Sí. Este. Y ya. Y. 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 Pero ya. Soy un viejito. Un anciano ya. 75 años. Pero mire como todavía se acuerda la gente de usted. 75 porque cuando llegué. Cuando llegué a México. No sé por ahí me mandaron llamar. Me quitaron seis. Están en 1952. Así es. Yo soy de 1946. Del 22 de septiembre. Hay para. Hay para que vayan haciendo este. Para que vayan haciendo cuentas. Sí. Laura Granados. Dice. Buenas tardes. Un gran luchador. Felicidades señor Américo Roca. Por esas grandes funciones. En esa época mi papá nos llevaba a la pista arena revolución. Sí. Y ahí fue un gran ídolo para muchos aficionados. Gracias por estas entrevistas. Dice. Dice Laura Granados. Que lo recuerda porque su papá. La llevaba a la pista arena revolución. A verlo. Justamente. Laurita te mando un abrazo. Muy afectuoso. Muy fuerte. Laurita. Qué bueno que te acuerdes. Y qué bueno que. Que te hice enojado. Te emocioné. Son triunfos. Para un rudo que no lo quieran. Y para un técnico. Pues que lo quieran. O sea. Gracias Laurita. Abrazo para ti. Muy fuerte. Leonel González. Dice. A legua se ve que es una persona de gran corazón. Increíble que no haya puesto de manda a su atacante. Hablando de aquella ocasión de lo que usted platicaba de Liz Mark. ¿Se acuerda? Sí. De cuando me apuñalearon. Exacto. Dice gran ídolo. Y el doble de corazón. Dice Leonel González. Leonel González. No demandé porque no me nació. A lo mejor la persona que me apuñaleó tenía hijos, familia, esposa. Pero bueno. Usted también los tenía y sin embargo atentó contra su vida y no lo demandó. Atentó contra mi vida. No demandé nada. Aquí fueron cuatro. Me acordé otra vez viejo del señor promotor de Acapulco. De Acapulco. El señor Pepe Valdés. Valdés, ¿verdad? El señor sacó una pistola así de tiro. Y le dijo la esposa. ¿Qué vas a hacer Pepe? Pues al primero lo quieren hinchar. Al primero que entre. Mi deber es entregarlo bien en México. A la arena de México. Así dijo don Pepe. Le mando un abrazo a toda la familia Valdés de Acapulco. Ya se había prevenido, ¿verdad? Sí. Víctor, buen día. Dice, felicidades por esta gran entrevista, este gran luchador. Y qué gusto saber que se encuentra bien de salud. Dice Víctor, buen día. Víctor, no estoy como me veo, pero agradecido con Dios porque ando caminando. Tengo cinco fisuras craneales. Craneales. Me acabaría de atacar. Duré un año sin tomar mi cerveza preferida. Mi alcoholito preferido. Un año. Me atacó la bacteria. Esquería aquí colí. Y duré. Ya me moría. Pero aquí está. La libré otra vez. Nomás tengo mis cataratas que no veo. No, no veo. Pero bueno, ya pronto. Dice mi señora. ¿No ves a quién? Sí. Pero bueno, ya pronto tendrás solución. Ya pronto. Ya pronto. Ya tengo la cita. Tengo el lugar donde. Entonces, esperemos en Dios que estos ojitos vuelvan a ver otra vez claramente. Perfecto. Alexis Solano, dice, gran luchador. Un máster elegante de la elegancia que tuvo en la empresa mexicana de lucha libre. Grandes recuerdos ochenteros de los mejores medios de la historia, dice Alexis Solano. Alexis Solano, sobre la elegancia. No la... ¿Cómo te diré? Hay un luchador, el que me encaminó en el camino, sobrino de Antonio Cruz. Brazo derecho en ese tiempo de mi profe, el Diablo Velasco. Pero me enseñó a... a que la lucha libre es un arte, o sea... Es el arte, es el arte de Goch. Es un arte. ¿Verdad? Es el arte de Goch. Así es. Pero Osvaldo, de Goch. Oscar Flores dice, gran entrevista, dice, lástima que duró muy poquito. Esperemos la segunda parte con el gran Américo Roca. Pues es que no duraba muy poquito, es que desafortunadamente por algunas situaciones... Sí. Perdimos esa primera parte, pero ya les llevaremos algo más con Américo Roca. De verdad es que Osvaldo, que vino, lo conocí, fui su guía de turistas aquí en Guadalajara, donde conseguimos a Blackman para una entrevista, no sé a quién más. Entonces mi entrevista, por X o por mangas, se cortó, ¿verdad viejo? Así es. Pero bueno, ya se las llevaremos. Afortunadamente, pues todavía estamos aquí. Bueno, todavía podemos platicar. Bienvenidos Osvaldo, el espacial, todos los muchachos de aquí. Podemos platicar bastante. Paco Castillo dice, cómo no recordarlo, saludo señor Américo Roca, se ve a Leguas, que es una excelente persona, bendiciones, dice Paco Castillo. Paco Castillo, gracias por tus comentarios. Y la verdad, no presumo de ser un... todos tenemos defectos, pero sí me creo una buena persona. Tan solo con no hablar mal del ausente y callar nombres y hablar muy bien de la mujer, porque hijo de mujer soy. Entonces, sí me considero una buena persona. Hay más o menos. Gracias mi amigo. Javier Phillips dice, en mi mente se quedó siempre verlo en su tercia de los Javieres. Oh. Y también recuerdo a un ponzoña que también estuvo en la empresa Hoy Consejo, se llama Mauricio Solís. Él era muy bueno y poco valorado. Actualmente ya no lucha, pero era muy bueno, dice Javier Phillips. Sí. Voy a explicarte, Javier Phillips, cómo estuvo toda la... a ti y a Osvaldo. Me hizo el favor de visitar aquí, aquí a su casa, a Osvaldo. Gracias. Este, cuando fue lo de ponzoña, en ese tiempo, lo he explicado muchas veces, entró Toño Peña a trabajar a la oficina de la Arena México. Entonces, ahí fue. Cuando vino el Señor López, hubo una junta. Yo creo que eso me perjudicó para que mucha gente, pues, me tirara o dijera, no, pues, no está, pum, pum. Me imagino que les dio un jaloncito de oreja. No, me imagino, estuve presente. Dijo, ¿para qué taparon este señor, esta persona? Le taparon todo. Bueno, entonces, ¿tú qué hiciste? Me dijo. A mí, que si yo quise enmascararme y todo. Le dije, yo trabajo en una empresa donde obedezco órdenes. Señor. Dijo, bueno, por ese lado está bien. Y ya les preguntó. Cuando avanza ya... Claro, claro. Dijo, ¿y funciona? ¿Está funcionando? No, que funciona, funciona. Entonces, dijo, bueno. Dijo, ¿te escapaste? Me dijo a mí, mi patrón. Como jugando, como todo. Dijo, ¿te escapaste? Como diciendo, si por mí es, vengo, dejo la gona. Y, pum, carajo. O sea, bueno. Así es. Así estuvo la cosa. Y de los Javieres, pues, igual, o sea. Igual hubo una persona que vino de mala onda, vino y habló, petes, y pues, ni modo. Eso está olvidado. Ciro Martínez dice, un gran luchador. Señor, felicidades. Un gran hombre. Ejemplo de humildad. Dice Ciro Martínez. Ciro. Pues, como digo, como decía el mochocota, pues, hago lo que puedo. Mi mochito, donde quiera que se encuentre. Manuel Chávez dice, luchador clásico de los galanes de esa época. El Dean Martin de la lucha libre, dice Manuel Chávez. Gracias, viejo, si te me parezco a Dean Martin. Muchos dicen que a Joaquín Cordero. Sí. Luego, ahí va lo chistoso. Leo López me puso el burrero. Porque tengo boca de burrero. Urro, urro. Bueno, ya. Que yo arriaba a burros. Digo, a lo mejor ya me voy a meter en otras situaciones, pero digo, ¿verdad? Para Ciro. Soy Dean Martin. Para Leo López era un burrerín. Gracias, mi Leo. Hablando de burros, quién sabe por qué siempre le hacen referencia a ese animalito, pero, pues, bueno, dejémoslo así. Sí, dejemos así eso. Oye, Beto. ¿Y el doctor David de Leo López está arriba? No, ya no. Desafortunadamente ya no. Ay, mi Leo. Beto López dice, me supo a muy poco la entrevista. Esperemos que pronto hagas otra con este señorón. Bueno, pues, aquí está un cachito más y algo más que les vamos a llevar. Y aproveches para entrevistar a Gran Cochiz, otro grande de la Lucha Libre Tapatía, dice Beto López. Beto López, eres de mi pensar. Hubo un tiempo que truncar y truncar, me tocó a mí truncar y truncar, me la hicieron en la cara, quedó lleno completamente. Y me da mucho gusto que el tío Ringo esté súper contento, porque le llegó la justicia a tiempo, porque está vivo. Así es. Oscar, Oscar José Montes de Oca, dice, excelente entrevista con este señorón, felicidades, un chingón. Con todo respeto, dice Oscar José Montes de Oca. Viejo, ¿qué quieres que te diga? Un chingón. Tú eres más chingón, viejo. ¿Cómo se llama? Oscar, Oscar José Montes de Oca. Oscar, tú eres más chingón. Te mando un abrazo. MGMC Contadores, dice, ojalá que logren reconstruir lo que se perdió. No, pues ya no lo vamos a reconstruir, pero podemos platicar con fotos y narraciones. Américo Roca, un luchador muy fino, muy técnico, que tenía unos duelazos con el Mocho Cota. Me gusta ver, Mike. Con la fiera y con Balagués. Tremendo luchador, dice, MGMC Contadores. MGMC Contadores. Contadores, así es. Sí, pues grandes, grandes batallas. Tengo una lucha de campeonato donde me gana el mundial, que es una lucha clásica. Ni un golpe, nada. Lucha, pura llave, contra llave. Puro ras de lona, ¿verdad? Sí, 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 sí. De todo el mundo aprende uno. Le mostré a Osvaldo, luchas con el león chino. Le mando un abrazo. Jugamos el campeonato mundial vuelta en la pista revolución. Y le acabo de mostrar, luché mucho con Corazón de León. Ahí se las vamos a mostrar la foto. Sí, Corazón de León, este, ay, tengo una con el Chavo Guerrero, con Eddy, con Mando. Va aprendiendo uno a través de, acaba uno, nunca acaba uno de aprender la lucha libre. Nunca, jamás. Pero ahí va aprendiendo uno de aquí, de allá. Dice José Luis F. Medrano, dice, muy buena entrevista con Américo Roca, un idolazo inolvidable, un gran ser humano, dice José Luis Medrano. Pues yo siempre, José Luis Medrano, déjate, contesto. Yo siempre, de veras que de veras, me he considerado un hombre afortunado, o consentido de Dios. Yo le pedí a, le pedí a mi Dios, ser campeón solo una vez. Fui como 14, o un montón, un montón. Empecé vueltas nacional y mundial. Luego fui campeón nacional semicompleto aquí, fui ligero, campeón nacional. Bueno, entonces, soy un hombre muy agradecido con la vida y con Dios. Saludos, amigo. Carmona AA, dice, uno de los responsables de mi amor a este deporte. Luchador con una técnica incomparable. Gracias por todos los buenos momentos que usted me regaló. Gracias, dice Carmona AA. Carmona AA, pues te mando un saludo y gracias de haberte inspirado a ti. Así es. Así es, exactamente, muchas gracias. Salsa, salsa y, así dice, salsa y estilo, dice, siempre me pareció un buen luchador. Salsa y estilo. Y tengo, tengo una gran admiración por él. Me tocó verlo varias veces en la Arena México y lo recuerdo también bastante en Tercia con los Javieres. Muchas gracias. Cruz, Chamaco, Balaguez y él, entendí, enfrentando a los destructores. Qué buenas luchas, qué bellas épocas, dice, salsa y estilo. Salsa y estilo. Te voy a contestar. Estos destructores, qué grandes luchadores son. Bueno, éramos todos y viven, un saludo a los destructores. Afortunadamente, los tres todavía están viviendo y goleando. Ya saben, entonces, a salsa y estilo, pues un abrazo para ti también, que te, qué bueno que te gustaban esas luchas, o sea, ¿verdad? Emilio Charle, me imagino, con destructores y todo. Así es. Sí. Rommel Katanoff dice, señor Américo Roca, todo un ídolo y rudazo, luchador completo. Cómo me gustaba su equipo que usaba con ponzoña. Como ponzoña. Sí. Su estilo, como destapado. Qué señorón, me quito el sombrero ante él. Gracias por tan buena entrevista. Dice Rommel Katanoff. Sí. Sí, bueno, cuando, cuando ya Toñito se salió de, de, de programación de la Arena México, me invitó, me invitó a, a AAA, y, y yo le dije, Toñito, soy hombre de una sola línea, donde empecé mi carrera, ahí quiero, quiero terminarla. Pero, todo muy bien, aquí está tu equipo, va a sobrar quien se lo quiera poner, y salsa y estilo. Eran los destructores, lo que es, se acercaron a Toñito Peña, según, me comentaron, y él no quiso, dijo Toño Peña, el equipo, el equipo, se lo, es de Américo Roca, y se haya venido para AAA, o no, se haya venido. Se queda con Américo Roca. Yo se lo regalo, el equipo, y a mí me dijo Toño Peña, gracias por, porque no demandas, no, 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 ¿por qué voy a demandar? Yo soy un hombre que nunca, jamás, va a morder la mano que le da de comer, nunca en la vida. Javier Martínez dice, gran luchadorazo, con muchos recursos luchísticos, todo entrega arriba del ring, con mucha vergüenza profesional, dejando todo arriba del ring en todos sus combates. Muchas gracias a él, y a un servidor, muchas gracias, Javier Martínez. Javier Martínez, pues gracias a ti, pues me siento a gusto de haber inspirado algo en ti, ¿no? Algo así. Gracias. Salvador Magallón dice, conocí al maestro Roca cuando junto con un tío, le construimos su casa, por la avenida Patria. ¿Cómo no? Aquí estamos en esa casa. Y la calle 52. Sí, esta es la 52 Jerónimo Treviño. Sí, ¿cómo no? E invité a su hijo Javi a jugar soccer. Sí, ¿cómo no? Dice que invitó a su hijo Javi a jugar fútbol en el equipo vasco de Quiroga. Saludos, mi admiración y mis respetos, gran campeón, dice Salvador Magallón. Salvador. Dice que le construyeron su casa. Pues tu tío Luis, tu tío Luis me construyó esta casa. Gracias a don Luis, lo vi hace un año en una misa de aniversario de mi compadre, de un cuñado de Franco Colombo, mi hermano, y ahí le di a don Luis. Todavía le agradezco y le dije, don Luis, qué bonita casa me hizo. Y le da risa. Dice, pues ahí estoy, inmortal también como tú me dijo. Bueno, pues para que vea que todo mundo le escribe y se acuerdan bien de usted. Sí. Alfredo Tapia dice, excelente luchador, tuve la fortuna de verlo luchar en Tercia con Javier Cruz y Chamaco Balagues. Se acuerdan mucho de los Javieres. Se acuerdan mucho de los Javieres. ¿Cómo se llama? Alfredo Tapia. Alfredo Tapia. Déjate, explico dónde nació el trío. ¿Sí puedo? Claro, adelante. Una vez luchamos en Cuernavaca. Chamaco Balagues, Javier Cruz y yo. Y le gustó mucho esa lucha a los señores Cue, que eran los promotores. De Cuernavaca. De la arena Isabel. Sí. Y dijo, vengan para acá. Ahora sí, no voy a fallar con ustedes. Adelante, adelante. Voy a hablar con Paco, con lo que es la organización ahorita. Y luego vemos el proyecto. Y nos citaron y todo, pum, 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 pum. Y fueron los Javieres. O sea, Javier Chamaco Balagues, Javier Monarca Cruz y Javier Américo Roca. Que yo no me llamo Javier, yo me llamo Francisco. Pero en mi casa, desde chiquito, Javier y Javier y Javier y Javier. Y aquí en el barrio soy don Javier. O sea, don Javier, don Javier. Pero yo en realidad me llamo Francisco Hernández Padilla. O sea que, bueno, en realidad, pues ya es más Javier que Francisco. En realidad que soy un fraude. ¿Verdad? Oye, oye, Eduardo. En realidad soy un fraude. Es un fraude. Pero bien estimado. Gracias. Alex Peralta dice, grande Américo Roca. Hoy siendo diciembre de 2021, me siento feliz y contento de haberlo podido conocer hace poco en la tienda de Solar. Excelente ser humano, trato digno al fan y gran contador de anécdotas. Mucha vida al gran ponzoña, dice Alex Peralta. Alex Peralta, si tú estás contento, yo estoy más. Estoy contento porque fuiste a conocerme. Pues yo estoy más contento porque ese día 20 de noviembre, 20 de noviembre, yo pensé que, pues que ya, pues yo era cosa del pasado, todo. Me sorprendí que las entrevistas con Solara, las tres se acaban, tres y fracción. Y ese día, eran cuatro y media de la tarde y todavía había gente. Yo mandando, firmando autógrafos de Américo Roca y mandando muchas, muchas máscaras de ponzoña para Nueva York, para Cancún, para Monterrey, aquí mismo para La Lajara. Muchas autografiadas y muchos videos. Si tú estás contento, yo estoy más porque fuiste, y ahí te conocí. Ahí justamente. Ahí justamente. En la tienda del buen solar. Ahí nos conocimos, viejo. Seben Garage, dice, qué excelente entrevista, qué tipazo Américo Roca. Aún lo llegué a ver luchar en la Coliseo. Saludos y éxito, como siempre dice Seben Garage. Seben Garage. Que es un muchacho que hace dibujos justamente de luchadores. Entonces, bueno, pues ahí quieres quedar bien con el buen Américo Roca. Pues ahí hace uno del ponzoña, mira, para que pase a formar parte de la galería que está aquí justamente en su casa. Oye, Osvaldo, y me permites mostrar un... No me pasan, por favor, quiero un agradecimiento. De hecho, ya se lo grabé, lo vamos a incluir ahí. Usted dígame qué es lo que... No más, no más este, no más, no más. Adelante, adelante. Agradecer a los güeros de Apatlaco por ese gran regalo. Es aquí, sí, aquí. Ahorita se los enseñamos. Porque es madera labrada. Yo pensé que eran fotos y es madera. Así es. Los famosos güeros de la, del Apatlaco, ¿verdad? Ah, los conoces, viejo, sí. Claro, son bien conocidos en el ambiente luchístico. Mis güeritos, ustedes me dijeron que esto sí va a ir al cesto de la basura. Pues crean que no. Está en mi salita. En mi salita, donde estamos en la entrevista. Así es. ¿Verdad, Maldon? Así es. Está ahí en la sala. Porque ustedes me dijeron que... Que, ah, mire, tengas, pues esto se va al cesto de la basura. Pues ahí está para que vean que no. Acá tienen un lugar chido, mis güeritos ya. Y gracias por el jamón que me dieron para mi regreso. Que ya no me la acababa, ¿eh? Unas buenas... Una sorpresa, metí la mano en mi mochila. Y como un kilo de jamón, dos kilos. Unas buenas tortas del Chavo del Ocho que salieron de ahí. De ahí, de ahí, Dios mando. Tortas para el Chavo del Ocho. Así es. Que soy yo. Lucam dice, luchadorazo. ¿Quién no lo recuerda cuando luchaba contra el Monarca Cruz? Épica batalla, dice Lucam. Sí, pues creo que él me ganó un campeonato nacional, creo. Mi tocayo Cruz. Lucam. ¿Cómo? Lucam, así se llama. Como elito apellido, te mando... Sí, Lucam. Así es. Me gusta, Lucam. Te mando un abrazo ahí. Chido. Alejandro Elborn. Está medio raro, dice Alejandro. El Elborn, algo así. Dice, segunda, tercera, o muchas partes, un luchadorazo. ¿Cómo no recordarlo en la arena Coliseo de Acapulco? Dice Alejandro, vamos a dejarlo en Alejandro. Alejandro, pues qué bueno que... Te lo recuerda mucho allá en la Coliseo de Acapulco. De Acapulco. Alejandro, pues qué bueno que me felicitas. Y, pues, te mando lo doble, lo triste, lo que tú me mandes, va para allá. Perfecto. Abrazo. Sergio Carvajal, dice, señorón, no lo conocía, pero puedo escucharlo hablar todo el día. Si hay una pinche guacamaya. Dice, qué alegría, paz y agradecimiento proyecta. También, gracias, gracias por tu comentario para tu servidor. Dice Sergio Carvajal, que puede escucharlo todo el día, que le transmite paz, dice. Sergio, soy una guacamaya, aquí me verás cantando, todo, me considero un hombre que tiene listo el equipaje para partir, aunque no me urge morirme. Pero estoy listo emocionalmente. Dios me ha dado de más. Gracias, mi Alejandro. Alejandro Carvajal. Osvaldo Benito Galeana, dice, oh, maestraso, dice un grande de la lucha libre, una leyenda, rudazo, luchadorazo, dice Osvaldo Benito. Es tu tocayo. Es mi tocayo. Osvaldo Benito, pues qué bueno que te gustaba mi estilo y qué bueno, qué bueno. Oscar Chavero, dice, recuerdo mucho a este gran luchador en aquellas glorias de la Arena México, cuando salía en Televisa en acción, junto a otros grandes de aquella época. Saludos de Tultitlán, México, dice Oscar Chavero. Oscar Chavero, pues te mando un abrazo y... Vaya, qué bueno que me tienen en su mente todavía. Neto la neta, así dice, neto la neta. Neto la neta. Neto la neta, dice, buena entrevista seria. Muchas gracias, muchas gracias por tus comentarios. Y este, bueno, aparte de saber lógicamente de usted, Arturo Pérez Nieves, dice, es una persona especial, qué buen luchador y con mucha humildad. Hablan mucho de su humildad, dice Arturo Pérez. Nunca, nunca me he creído más de, no más de lo que soy una persona. Y te voy a decir a quién se lo debo, ¿cómo se llama? Arturo Pérez. Arturo. Vas a saber quién me centró. Porque yo creo que con tanto que se me dio, con tanta fama, ir a Japón, conocer a grandes luchadores, Texas Tornado, King Haku, que me adoraban, que me adoraban. Ahí te va. Quién me bajó de mi nube, y se lo agradezco hasta la muerte, al ángel de mi guarda, el señor Luterot. Una vez me citó, porque yo ya he creído, no sé qué tontería hice, pues ya sabes, allá en Monterrey, entonces, pues yo ya andaba con humos en la cabeza. Y fui y me dijo el señor Luterot, había una sillota ahí, una silla ahí, donde me quedaban los pies volando. O sea, una sillota, ¿verdad? Luego, como sientes los pies, le dije, señor, muy, pues volando, pues así andas. En esta vida, entre más tengas, y menos presumas, eres más grande. La humildad es privilegio de grandes, y tú, no llevas a cabo ese dicho. Y yo, pues agarré la onda. Dije, ah, por lo de Monterrey, señor, pido disculpas, todo. Dijo, los campeonatos se llevan aquí, no acá. ¿Cómo se llama el muchacho? A ver si me está escuchando. Arturo Pérez. Arturo. Así me dijeron. Todos los campeonatos se llevan aquí. No acá. En el cerebro. Entonces, la humildad, así decía mi patrón, es privilegio de grandes, y yo no soy un grande, ni nada. Pero trato de ir en la línea. De respetar siempre a mi prójimo y todos, a mis hermanos de la vida. José Ortiz dice, buena entrevista a una gran persona y un grande de la lucha. Francisco Trejo dice, grande, este señor, un verdadero maestro de la lucha libre, y como siempre, grandes entrevistas. Gracias, Francisco. Quipseu, dice, luchadorazo, lo llegamos a odiar. Sí. Dice, pero nos damos cuenta que es un ser humano extraordinario, dice Quipseu. Quipseu. Una vez llegué de Acapulco, y pues me odiaban en la Arena México, y pues cuando va pasando un, y se me acercó un señor con un niño. Con un niño. Y dijo, ya no te odiamos, a Federico, te queremos. Dijo yo, ¿por qué? Pues yo soy rudo. Dijo, no, pero en lo familiar. Dile, mi hijo. Dice, yo me tomo, un niño con cáncer. No quería tomar medicina, nada, ni nada. Y le decían, esto toma Américo Roca para estar fuerte. Américo Roca, así decía el niño. Sí, sí, sí. Y se lo tomaba, sus vitaminas, su medicina. Y esa familia estaba muy agradecida conmigo. Por haber motivado, justamente. Por haber motivado. Al niño, ¿no? Sí, dejaron de odiarme, y les dije, no, por eso, no, oídeme cuando luche, o sea. Y abracé al niño, le di un beso, y ahí los saludé. Juan Carlos Galavís dice, muchas felicidades por esta entrevista. Con ese gran amigo y señorón de la lucha libre, mis respetos a Américo Roca. Dice, saludos, dice Juan Carlos. Juan Carlos, pues, allá va mi corazón. Fortino Hernández dice, me quedé con ganas de más. Dice Fortino Hernández. Mateo Mota dice, saludos, muy buena entrevista, saludos a Américo Roca. Muchas veces lo vi en la pista Revolución y Arena México. Cuando fue campeón, lo vi haciendo su defensa contra el Supremo en la Arena México. Saludos desde Nueva York al creador de esta roquiña, de la roquiña, dice. La roquina. Bueno, él dice que la roquiña. La roquina. La roquina. Saludos, Mateo. Esa llave, esa llave, te voy a explicar, Mateo, ¿verdad? Sí. La sacamos una vez entre un muchacho de Toluca, puso algo para la llave, yo puse algo. El muchacho, se llama Chamaco González, si vive, le manda un saludo. Sí. Luchó como fase, fase uno, fase dos, en triple A, pero cuando vino a Guadalajara, luchaba como Andrómeda. Andrómeda. Entonces, esa llave es creación de entre tres, pusimos para esa llave y me dijo el diablo Velasco, esa llave déjala para ti. Y ahí viene la roquina. De ahí nace la roquina. Sí. Y dice que, bueno, pues se acuerda de cuando lo vio haciendo una defensa contra Salvador Cuevas, el fallecido ya supremo. El fallecido contra Chavita. Así es. Sí. Bueno, hace rato me llamaba la atención que usted comentaba. Sí. Que decía que en la ocasión en que se presentó justamente con Solar, que usted pensaba que... Yo pensé que ya, o sea, le dije, le dije, bueno, ya que voy, o sea, ya, 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 mi tiempo ya pasó, como estoy ruquillo y lo acepto con mucho gusto. Decir ruquillo es decir viejo. Claro, sí, sí, sí. Y a mí me encanta. Me encanta porque llegué a esta edad y no, no tengo nada, cosas que me atormenten a ti, o rencores, o algo, ¿no? Nomás yo me baso en que no somos perfectos nadie y todo lo que pasó, pasó. Y bueno, justamente basado en eso que usted comenta de Solar, ¿qué piensa usted de todo lo que le comenta a la gente? No, pues... Porque todavía faltan, ¿eh? O sea, todavía vamos a... Estoy bien volado, o sea, con todo lo que has dicho, Osvaldo, que me manda decir la gente, y pues estoy volado, tengo mi corazón así, tan, 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 tan... Tiene taquicardia, ¿eh? Tengo taquicardias y estoy contento. Qué bueno, qué bueno. Y agradecido principalmente con... Todavía falta más gente. Así es, y vamos a seguirle. Dice James Medina, dice, mis respetos para este señor, la verdad me impresionó. Dios lo bendiga, Américo Roca, dice James Medina. Muchas gracias, Medina. James Medina, muchas gracias. Así es. Entonces, el Conde Drácula... Ah, caray, mire, hasta el Conde Drácula le escribió, mire. Conde Drácula. Dice... No vengas a chupar las aigas, ya casi no hay. Dice, mis respetos para usted, señor Américo Roca. De las más grandes leyendas de la lucha libre 70s, 80s y 90s, serán recordadas estas grandes leyendas Ringo Mendoza, Perro Aguayo, Liz Mark, etcétera, Américo Roca. Siempre veo estos grandes luchadores que recordaremos por siempre, dice el Conde Drácula. Conde Drácula. Pues muchas gracias, mi Conde, por todo lo que me dices. Muchas gracias. Tania Linares dice, soy testigo de cómo sufrió por llegar a ser lo que fue. Es mi hermano. Éramos muy pobres y sus pesas eran piedras grandes. Fuimos 10 hermanos. Él es el más grande de la familia y yo soy la séptima, dice Tania Linares. ¿Efectivamente es su hermana? Sí. Mira. Bueno, dice Tania Linares. Así es. Pues, Tania, deja de preguntar a mi mamá si hay. Bueno, lo que tengo, Yolanda. Lo que pasa es que en estas cuentas, prácticamente uno puede poner el nombre que se le ocurre. Ah, bueno. Por eso decía ahí, este, el Conde Drácula, por ejemplo. Sí, como mi Conde Drácula. Exactamente. Hermana. Sí es cierto todo lo que dices. ¿Te acuerdas cuando llovió y el viento se llevó el techo todo? Y ya en la tormentona, los 10 de familia, papá, mamá y todo, pues sí, sí sufrimos mucho. ¿Te acuerdas cuando no había qué comer? Que nomás había mucha avena, sopa de avena, avena sí, avena ya. ¿Te acuerdas cuando me iba para que ustedes comieran? Me iba aquí a Santa María Tequepespa, me iba por, por esa fruta que hay negro. ¿Zapote? Zapote, zapote blanco y venía cargado y ahora le llegó la comida y todo. Gracias hermana por, 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 por escribirme y todo. Es cierto todo lo que tú dices, sufrimos, no nomás sufrimos yo, ustedes también. Tuve, tú sabes, tuve que andar en malos pasos también para mantenerlos, eh. Bueno, pero no malos pasos de asaltarnos ni eso. No para nada. Malos pasos con las mujeres, mire, me vendía por allá. A todo lo que se tenía que sacrificar a México Roca, ¿verdad? Hola hermana. Y bueno, dice. Si sabes que trabajé en el cine porno, pues, hermana, pues por mantenerlos, por darles de. Por darles de comer. Qué sacrificada se daba don Américo Roca, ¿verdad? Sí. Y gracias a ustedes que dije, cuando crezca mi familia y me vea, va a decir. Ay, qué familia tan puerco es mi hermano o mi papá y todo. Javier García dice, señor Américo Roca, dice, muy buen luchador. Recuerdo que lo vi en Avenida Javier Mina, cerca de San Juan de Dios, y se tomó una foto con mi niño, dice Javier García. Javier García, pues, chido. Todo para allá, un abrazo muy fuerte para ti, tu familia. Marco Antonio Valenzuela dice, primer luchador que veo que agradece a su empresa y no está echando mentadas y más con los entrevistadores que les pican la cresta para que hablen mal de sus empresas. Ojalá y así fuéramos todos los que de verdad demostramos amar a la lucha libre, dice Marco Antonio Valenzuela. Marco Antonio Valenzuela, fíjate lo que te digo, soy una persona que jamás va a morder la mano que le da de comer. Y mi empresa me dio de comer 25 años, 25. Con todos estos problemillas, que son normales. Así es. Juan Cruz dice, qué gusto, Américo Roca, muchos te recordamos saludos y bendiciones, dice Juan Cruz. Muchas gracias, Juan. Gregorio de Alba, Mendoza, dice un grande de la lucha libre, su hermano César, fue mi amigo y compañero de soldadura industrial acá en calle 6, Colonia Ferrocarril, en Guadalajara, Jalisco. Gracias por esas luchas sangrientas con el Espectro Junior. Saludos, César, dice. César, a mi hermano. Bueno, o sea, manda saludarlo a usted y manda saludar a su hermano César. Él se llama Gregorio de Alba. Gregorio de Alba. Sí, me acuerdo, indirectamente, pues me acuerdo mucho de todos los compañeros de mi hermano de la Colonia Ferrocarril. Jugaban mucho un juego de baraja y, desmiénteme, desmiénteme, viuda negra. La viuda negra. La viuda negra. Crean que era buena para la baraja. Dice, Oscar, dice, anciano, ja, 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 de don, de don, se cuida bien, está muy bien conservado. Tenemos, Américo Roca para rato, gran leyenda, usted, Américo Roca, dice, Oscar. Oscar, Dios los escuche y gracias por los comentarios. Adiós, viejo. Abrazo para ustedes. J.C. Epex, dice, un grande Américo Roca, sí lo recuerdo en sus combates. Y se ve bien el señor hablando puras cosas buenas de la vida. Saludos, dice, J.C. J.P. J.C. De eso se trata mi vida, de aprovecharla, porque si me enojo es tiempo perdido. Y si estoy contento es tiempo ganado, tiempo bueno. Así es. Javier Rodríguez Gamboa, dice, todo un señorón de la lucha libre. Una persona muy sencilla, pero vale la pena tratar. Cuídese y que Dios lo bendiga, dice Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, muchas gracias y te deseo lo mismo en la vida. A ti y a tu familia. Salvador Sánchez, dice, recuerdo mucho al Gran Américo Roca, grandes enfrentamientos con el perro aguayo, dice Salvador Sánchez. Sí, Salvador Sánchez, me tocó la fortuna de luchar mucho con Pedro y también alcancé a su hijo. Y también me tocó despedirlos, también. Santiago Muñoz, dice, gran entrevista al Gran Américo Roca. Tengo una revista donde relatan la vez que lo lesionaron en Acapulco, luchando contra Liz Mark. Saludos a este gran luchador y a su servidor. Muchas gracias, Santiago Muñoz. Santiago Muñoz, si tienes esa revista ahí, yo estoy en la portada de Boxing Lucha con los cuatro o cinco piquetes. Y estoy así en una revista. Si tienes, por favor, a ver cómo nos comunicamos. Hay que nos haga llegar fotos para que nosotros se la hagamos llegar a Américo Roca. Y la revista, el número, el año ya. Así es. El año del caldo. Roger P.C. dice, nah, esta entrevista es para mucho más. Dice, los figurones y entregados de antes, es un placer escuchar sus vivencias. Y gracias por tu comentario, pero dice que, bueno, pues es un placer escuchar justamente sus vivencias. Muchas gracias. Mando un abrazo a todos ustedes. Marco Reyes dice, luchadorazo, el Rocky, muy buenas peleas que daba, dice Marco Reyes. El nombre de Rocky, Marco, me lo puso, me lo puso un reportero, hombre, el del plaquito, hombre. Ahorita se me olvida, estoy emocionado, se me olvida. Cantadito. Ah, este, Ricardo Morales. Ricardo Morales. Él me puso el Rocky de los luchadores, porque yo un día le pregunté que por qué el Rocky. Sí. Dijo, porque te coronaste en provincia. Y en provincia nadie se corona. Ni mundiales ni nacionales. Fuiste el primero. Por eso de ahí viene el Rocky de los luchadores. O sea, de ser desconocido, pasaste a ser conocido como campeón nacional. Ser el campeón, ¿no? Nacional, sí. Moisés López Rivera dice, Roca, veteranazo de la lucha libre mexicana. Dice Moisés. Moí. Saludos, mi Moí. Un abrazo. DR Driver México dice, uy, señorón, recuerdo que en la pista revolución los aficionados técnicos le gritaban, colorina, porque traía el pelo teñido de rojo. De colores. Grandes batallas en trío con los Javieres, dice DR Driver México. Sí, sí. Alfredo Castillo dice... Muy buenos recuerdos. Definitivamente otra excelente entrevista. Gracias, Alfredo. Prietor 2 dice, el gran Américo Roca. ¿Cómo no recordarlo? Grande Américo Roca. Prietor. Jorge Alberto Floriano dice, saludos, amigo. Gracias. Chivito Gaona dice, soy de Reynosa, Tamaulipas. Un saludo desde Filadelfia, en Pensilvania, al gran Américo Roca. Hasta Pensilvania se va, mi corazón. Y un abrazo. Así es. Pues, estos son muchos de los, de los muchos comentarios que justamente le escribieron, este, pues en su entrevista. Gracias, Osvaldo, y gracias a todos los que escucharon. Gracias a los que nos escribieron, ¿verdad? A los que todavía se emocionan justamente de ver a Américo Roca. Sí, sí, Osvaldo, así es. Estoy emocionado. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo recuerda todavía el público, el aficionado que todavía lo vio luchar? Estoy volado, estoy volado. Mi corazón, tengo taquicardia. Perfecto. Bueno, pues muchos, muchos nos comentaban ahí que, que poco se les había hecho el, el tiempo de la entrevista, que ya les comentábamos que no era esa nada más, era otra mitad que desafortunadamente perdimos. Sí. Pero, pues bueno, ¿qué siente Américo Roca de que todavía la gente lo recuerde de esta manera? Pues, siento que, que estoy vivo. Me siento bien, mi corazón contento. Así es. Y, y hay más. ¿Cómo ve Américo Roca? No, pues me da mucho, mucho gusto, Osvaldo, y mando para todos abrazos y besos. Samuel Pérez dice, don Américo Roca, un luchadorazo, se ve lúcido, platica muy sabroso, buena persona, un saludo donde esté, dice Samuel Pérez. Samuel, todo para allá, pura buena vibra. Elías Martínez dice, felicidad del señor, se lo merece. Elías, gracias. Fernando Ingobernable dice, Ponzoña era un rudazo, de esos luchadores de lujo, dice. Chamaco Ingobernable, gracias. Adalberto Juárez Rivera dice, recuerdo sus luchas contra el Mochocota, que en paz descanse. Cuando le decía el Mocho, cuando le decía el Mocho, dile al público, ¿Quién es tu padre? Dice Adalberto Juárez. Claro que sí, buenos recuerdos, y sí, decía mi Mochito, dile al público, que buenos recuerdos. Marcos de la Cruz dice, luchadorazo. Gracias. Genaro Álvarez dice, un tipazo. Águila de Dios, como Ponzoña, un hit, dice. Gracias. Jorge Ortega dice, era súper odiado este señor sin máscara. Un rudazo de siete suelas, dice Jorge Ortega. Muchas gracias. Lucha Westroni dice, ¿cómo se le podía contactar para adquirir o autografiar una máscara de Ponzoña con él? ¿Cómo se le contacta para comprar una mascarita de Ponzoña? Luis el Espacial, el Espacial está como Espacial Hernández, o con Ponzoñita Junior Junior, o con Luis el Espacial. Ah, ok, y si no, pues que nos escriban. Yo porque quiero que todo mundo sepa que nunca he tenido un celular, ni una computadora, ni redes, ni nada. Bueno, si no, que nos escriban, los contactamos con el Espacial, y bueno, hay que justamente les den informes. Con Ponzoñita Junior Junior, ¿verdad? Sí. Tania Linares dice, estoy muy orgullosa de ti hermanito Javier, soy Leti. Ah, Leti. Ay, sí, mi hermana, somos días de familia. ¿Cómo eres pelionera y buena para los golpes? La famosa China. Bueno, pues entonces la familia salió buena para los golpes, dice usted, ¿no? Sí, la famosa China. Mauricio Aguilar dice... Está en Los Ángeles, California. Ah, hasta Estados Unidos. En Estados Unidos. Mauricio Aguilar dice, por cierto, lindo personaje, el de terror Ponzoña. Yoé dice, qué suave entrevista con Américo Roca. José Luis Zapote dice, lo malo de lo bueno se está acabando, dice. Osvaldo, ¿cómo le haremos para contactar al primer Ponzoña Junior, Mauricio? He tratado y no he conseguido. Bueno, pues ahí está el mensaje. Sí. Si nos llega a ver, si alguien lo ve, pues justamente que... Y Mauri, ya sabe. Que nos escriban para contactar. Tengo todavía grabado el cassette que grabamos. Cuando me vine ya para Guadalajara, qué bonito cantas, Mauricio. Tu hermano, así te dice mi hermano, pon a mi hermano, me gusta oírlo cantar. Al Ponzoña Junior de ahora a ahora, que luche en la Coliseo. Diario te ponemos aquí el cassette que me grabaste, Mauricio. Hay que conectarnos. Perfecto. Ahí está el mensaje de Américo Roca. Oscar Omar Sierra Martínez dice, hola, buenas noches. Entrevista bonita, la de Américo Roca, y su historia con la tercia de la plaga del ring. Sí, la plaga. Como Ponzoña con Marabunta y Enjambre. Sí. Tienen los derechos de autor del personaje de Ponzoña o se los peleó Antonio Peña, dice Oscar Omar. No. A mí no me importa que hablen mal de Antonio Peña, que digan que pun, que tran, que es, que no es. Cada quien hace de su vida lo que puede o lo que quiere. Yo, mis respetos para Antonio Peña, cuando estuvo trabajando en el Consejo Mundial, en la empresa mexicana de Michelin Arena México, todos mis respetos para él, donde quiera que se encuentre. Jamás me perdió los derechos ni nada. Todavía tengo papeles de lo que se vendió el cuento de Ponzoña, cuento, y todavía tengo los contratos cuando me mandó él y la Arena México a Japón. Tengo todo. Tengo todo. Tengo un regalo el nombre por la persona que eres. Jorge Alberto Aparicio dice, siempre joven el viejillo, dice Jorge Alberto. Jorge Alberto, el viejillo está enfermo, pero da otra cara. Tengo cinco fisuras cerebrales, acabo de librar una bacteria y no estoy como me veo, pero aquí ando. Ya no veo, tengo cataratas. En dos meses me curo, por favor, con la gracia de Dios. Perfecto. Chacocla Sánchez dice, luchadorazo, Américo Roca. José Alberto Aparicio, los luchadores viejitos son los mejores. José Raúl de León dice, el gran Ponzoña, Flama Azul, la llama eterna, dice, sus combates de campeonato contra Flama Azul. Sí, cómo no. Le gané en Monterrey, me coroné campeón desconocido, nadie creía en mí. Un agradecimiento al Babyface, que esa noche, y al Alcon, que esa noche hablaron, porque yo no más iba a trabajar Monterrey, Guadalajara, porque a mí no me quería el señor Plata, o el promotor de aquí, que estaba muy chaparro, que nunca iba a llegar a hacer nada, que pura primera y segunda, y yo iba a trabajar, nomás Monterrey y Guadalajara. Le pedí al señor Veloz que me ayudara mucho para conocer la capital, y el Babyface y el Alcon, esa misma noche hablaron, uno, a Valente Pérez, y otros, a José Luis Valero Meré, y a Héctor Valero Meré, hablaron esa noche, y no les creyeron, no les creían. Estamos viendo aquí al campeón, cómo no, pues si nadie se corona afuera. Patrón, lo estamos viendo, a ver, un saludo yo, señor, yo soy yo, que usted es el campeón, sí, bueno, a ver, ahora al Alcon. Primero habló uno, y luego otro, a sus revistas. Entonces ya llegó la publicidad, ya por el morbo, pues queremos verlo, ¿no? Cuando fui, pues, muchas críticas, ¿no? Le boté una semifinal, y pues la revista, pues, viene verde, está inmaduro, no va a hacer nada, ¿no? Viene desorientado. Y después tuve grandes amigos de la prensa, Julio Aguirre, este, Julio César, el que está ahorita, Noroñas, Doctor Morales, todo cambió para mí. Muchas gracias. Manuel Cabrera dice, luchadorazo, Jesús Ayala, dice, fuiste un buen luchador y me preocupa, como le dije a Vic Amezco antes de morir, que eras un luchador bueno, pero no eras ambicioso, porque tenías problemas del corazón, y se lo comenté a Pato Soria. Voy, lo lento también, eres buena persona y somos de Guadalajara, dice Jesús Ayala. Jesús Ayala, pues, te mando un abrazo y gracias por tus comentarios, ¿verdad? Antonio Albert dice, viejos los cerros, y todavía reverdecen. Gracias, mi Albert. Jorge Luis Zapote dice, igualmente, señor Oscar José Montes de Oca dice, te sugiero una entrevista, bueno, es una sugerencia, la tomaremos en cuenta. MR Spike dice, muy corta la entrevista, parece que el señor Américo Roca estaba muy a gusto con la charla, no sé por qué la terminaron tan pronto, ya les platicamos. Ya platicamos que, desafortunadamente, bueno, perdimos ahí una mitad. Pero bueno, pues, aquí los tenemos ahorita ya con más de una hora. Oscar Guerrero dice, al parecer luchó con el nombre de América Salvaje, para nada, ¿verdad? No, para nada. Mis nombres fueron Javier Alonso, en una arena talpita, que le voy a mostrar ahorita a Osvaldo los programas. El señor, el señor Félix Agua Reynaga, ahí debuté, debuté en Zapopan, luego en su arena talpita. Y de ahí soy yo, de esa arena. De ahí me, Toño Cruz y Alonso, Tarrán Hernández, que luchaba como el salvaje, me lo llevé a México. Me recomendó con Toño Cruz, Toño Cruz con el diablo Velasco. Y se hizo. Y un tío que me llevaba a los toros. Entonces, fueron las personas que me, que me, que me, al camino. Sí, eso sí. En el camino, sí. Mateo Mota dice, curiosamente, les quitó la melena a sus excompañeros, Chamaco Balaguez y Javier Cruz. Sí, 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 pero son cosas, pues, de la lucha, ¿no? Así es. Abajo amigos y arriba luchas por la victoria, ¿no? Badi, Badi Gula, así dice, dice, hola Javier, gustazo, Américo, volver a verte y saludarte. Américo Roca, dice, Badi Gula. Badi Gula, pues. Así es. Me da mucho gusto que, que escribas y, muy bien, Badi Gula. Y bueno, pues, estos son algunos de los, casi 100 comentarios que, que le escribieron en su entrevista. Sí. Y por tercera vez le pregunto, ¿qué siente Américo Roca de pensar que, bueno, pues ya tiene un, un tiempo retirado y que todavía la gente lo recuerda así? Sí, pues, como te, como te digo, fui el 20 de noviembre y me dijo mi solar. Por lo, las entrevistas se acaban dos de la tarde, tres. Y era casi las cinco de la tarde y había gente firmando muchas máscaras para, pues, Alaska y para allá y aquí, para Guadalajara, para Cancún, para todo. Y entrevistas de Américo Roca y, 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 y todo funcionando bien. Le pido unas disculpas al fantasma que fue a invitarme a su negocio en la tarde, pero ya, ya era muy tarde, ya acabamos muy tarde. Y al faraón, disculpas, me invitó a comerse allí en México. No soy mal educado, fara. Total que no hubo tiempo. Total. Gracias por la comida de hace ocho días, viejo. Total que, este, bueno, el fantasma lo invitó a los tecpantacos y ya no pudo acudir, ¿verdad? Sí, sí, el fantasma llegó. Ahí tenemos esta foto. Ahí nos la sacamos. Ahí se las vamos a poner. Sí. Bueno, pues, algo más que quiera agregar. Bueno, pues, estoy contento y, y se, se, se sienten aires nuevos en la administradora, como que el mandamás que hay ahorita, ya, ya no va a haber tanto truncado de, de homenajes. Allí está grande, de grandes, Rodolfo Ruiz, el gran cochiz y muchos más. Un saludo al León Chino, a la Zaheta Azteca, al Reo. Que hace muy poquito lo tuvimos justamente aquí, a la Zaheta Azteca, justamente, pero ahí. Si vive, abrazote. Así es, afortunadamente. En la León Chino hicimos el campeonato mundial. Al Gallo Tapado, si vive también. También, afortunadamente. Luchó mucho tiempo en la empresa con nosotros y agradecido al Consejo Mundial, que fueron 25 años, que con broncas peleé todo lo que es normal. Ahí salimos mi carrera, 25 años. Hasta que me dieron mi pata. ¡Otra cosa! Oye, Osvaldo, otra cosa. Pues, me vine contento y todo. Y ya, un mando de los que están ahora me dice, este, ¿te ves fuerte? ¿Por qué decidiste retirarte? Y yo, como soy ser humano también, pues, me, 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 me emperré, me. Dije, ay, si, si este mando mayor haya estado, pues no me deja ir. No me deja retirar. Así es. Yo si hubiera sido rajón, cagón y mala gente, de perdida. No, no, a ver, venga, para que les ponga un jalón de oreja, ¿no? Así es. Pero yo dije, yo dije así, Osvaldo. Le dije, al mando mayor, le dije, es que ya era tiempo, señor. Ya era tiempo, eran 25 años. A nadie empiné, a nadie nada. Así me tuve, tuve la, la, la idea. De no, pues, si le he dicho yo como niño, rajón, chillón. No, yo no quise retirar. Es que me despidieron. No, jamás dije nada. Dije, creo yo, señor, que ese fue la temporada. Y así lo decidió el mando de ese tiempo. Bueno, pues yo, yo he tenido nuevamente el gusto de venir a saludarlo, de tenerlo justamente en entrevista. Y bueno, espero que le haya llenado el corazón justamente los comentarios de la gente que todavía recuerda a Américo Roca. Osvaldo, agradecido. Esta es tu casa. ¿Cuántas veces quieras venir? Tú sabes. Muchas, muchas gracias, Américo Roca. Corazón, agradecimiento y felicidades a mi tío Ringo que anda contento con su homenaje. Y gracias. Yo quisiera que ya no hubiera tanto tronco y tronco y que ya la justicia llegó y estos aires que yo estoy recibiendo del nuevo mando en la Arena México que sea justiciera. Perfecto. Gracias, Américo Roca. Es todo. Un abrazo a todos mis hermanos luchísticos. Tengo unas palabras que me dio Texas Tornado con quien tuve ya está descansando en paz. No se hizo, yo dije que iba a traerlo a la Arena México. Nos abrazamos. Dios dijo, pase lo que pase, haya lo que haya de problemas, no dejamos de ser una hermandad luchística, todos. Así es, la gran familia luchística. La gran familia luchística. Gracias, Américo Roca. Lo dijo Texas Tornado. Gracias. Gracias.